Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches. 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 Gracias. 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 ¿me escucha o tenemos alguna interferencia? Se escucha. Se escucha, bien, perfecto. Sí, se escucha bien. Ya apagamos por aquí otra cosa. Ya vamos a activar cámaras, solamente estoy arreglando algunas cositas por ahí. Bien, fíjense que para esta hora pedí los logos, ¿verdad? Y estoy recibiendo todavía algunos y los que estoy recibiendo los estoy guardando en este momento, así es que solo denme un par de minutitos más y arrancamos con todo. Yo espero que ya estén listos para hacer la presentación y la explicación de todo lo que esto conlleva. Bien, vamos a ver. Dígame. En el caso mío tuve inconvenientes con el internet, me conecté, pero creo que aparezco desconectada alrededor de seis minutos, pero luego pues volví a incorporarme. Ah, vaya, perfecto. No tenga pena, Rosa. No tenga pena. Vamos a a trabajarlo de esa manera. No hay inconveniente. Y en el caso Mande. Está bien. En el caso del logo se le va a enviar este al sería el grupo. Me lo puede enviar al grupo o me lo puede enviar al personal. Cualquiera de las dos opciones. Yo no lo tengo. Ahí está en el en el grupo. Ah, ahí está mi número. Sí, es un 7625. Gracias. Bien, gracias. Ok, arrancamos entonces, si gustan. ¿De quién será este logo que vamos a compartir? ¿De quién será este logo que vamos a compartir? Sí, disculpen, fíjese que yo no lo encuentro. Este se lo voy a mandar de modo al 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 grupal. Sí, por favor, porque este por eso no le he mandado nada. Ya, ya se lo perfecto. Bueno. Ahí envíenmelo en este momento. Ya tengo uno acá. Lo descargo y lo vemos. Presente. Ok. Ese es el mío. Cuéntanos, porfa. Este es el suyo, Marce. Sí, Marce Cheguen. Cheguen. Ok, tenemos dos. En el caso de Marce hizo uno con fondo negro y uno con fondo blanco. Sí, básicamente juego con la paleta de colores dependiendo del tipo de cliente que sea. Si es un cliente más serio y voy a enviar una propuesta de trabajo, lo trabajo en negro. y si es algo como una marca más juvenil, algo de comida, lo manejo en fondo blanco o transparente para ponerlo en el fondo que yo que yo lo quiera poner. Y he usado mi apellido porque es un distintivo de la familia. Igual hay una empresa que mis hijos tienen en Santa Ana que usan el apellido de nosotros. Ok, excelente. Interesante el apellido también. Interesante el juego de la paleta de colores que usted me está mencionando por una razón. Porque obviamente esto nos lleva perdón el sonido que está dándose, ¿verdad? Pero es por lo que estamos recibiendo en este momento. Permítanme un minutito. Perdón ahí el sonido. Excelente con la paleta de colores. Le decía por una razón. Porque obviamente eso nos permite hacer una diversidad y no estamos solamente con un enfoque. Y si sobreentendí bien usted está jugando mucho con el formato PNG es decir con la transparencia de la imagen. Correcto. Perfecto. Gracias. Más adelante voy a dar otros detalles porque si no solo con usted Ok, perfecto. Gracias, gracias. Ok, gracias. Muy amable. ¿De quién será este? ¿De quién será este? ¿La dueña o el dueño de este? Yo, teacher. Vamos. Ana Maribel. Cuéntenos, Ana Maribel, ¿por qué ese diseño? Ah, porque la marca es especialista en como en el en el buen vestir, en el estilo. Entonces, por eso pensé en hacerlo en un color como bien básico para que no hubiera así como y esto cómo lo combino o que me pudiera hacer ver este cómo se llama un color que nos identifica por ejemplo el azul de nuestra bandera. Ajá. Pero usted está utilizando también un tramado que tiene una de las camisas de esta marca. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ok, excelente. Estamos muy bien con los colores, se ve muy bien. Obviamente el tramado está bonito. La única desventaja que tendríamos es si no lo tenemos en formato PNG que nos eliminaría por el punto del blanco, ¿verdad? Pero más adelante hablamos más. Gracias, Ana Maribel. ¿De quién será este? Sí, profe. Yo lo que hice fue lo que el compañero nos ayudó porque para serle bien sincera nunca había hecho una cosa de esa. Entonces, de eso fue que me apoyé. Excelente, pero le quedó muy bonito. Gracias. Gracias por el esfuerzo. Gracias, gracias. ¿De quién es este? De mí, Oli. Ok, vamos, Josué David. Ay, ve que anoche estaba, bueno, aquí hice tres de esos. Ajá. Entonces, ahí viendo cómo me quedaba más o menos, dijo que entonces lo hice con el o sea, porque es de tener una, o sea, por eso le puse somos una pequeña tienda para que el cliente no llegue a que es un mini súper. Sino que vemos que es algo que se va iniciando pues y y algo que vaya a cumplir las necesidades. Ok, aunque le me recuerda de hacer una mención de un producto que se llama Nova. Me recuerda después. No lo voy a hacer en este momento por efecto de perdemos todo lo demás. ¿Me recuerda, Josué David? Por no. Nova. Nova. Ok. Excelente, gracias. Siguiente, ¿de quién será? Es mío. Es suyo, Griselda, díganos. Gabriela. Gabriela, perdón, ya no veo auxilio, necesito lentes. Perdón, Gabriela, díganme. Bueno, la G es inicial de nombre, los colores es porque me voy a dedicar en sí ya de lleno a lo que es el área del marketing y con la palabra más es porque quiero innovar en diferentes publicidades. excelente, innovar en diferentes publicidad, colores. Estamos utilizando colores entre celestes y verdes, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Gabriela. Hoy sí, lo dije bien. Gracias. ¿De quién será este? Este, ¿de quién es? Cuéntenme. Este es mío. Qué bonito. Ese, bueno, este es de mi emprendimiento. Ya llevo unos años en esto, en el turismo. Excelente. Lo que es la brújula significa los diferentes destinos que nosotros tomamos, ¿verdad? En el rango del turismo, también turismo y transporte hacemos nosotros. Los triángulos son los, bueno, en aquel tiempo los tomé como los cinco volcanes principales más conocidos en nuestro país, que era el de Santana, Izalco, Boquerón, Chinchón-Tepec y el Chaparrastique. Pero también los triángulos significan lo que es la iluminación, el crecimiento y la energía. Y lo azul es el agua, lo que es los mares, ríos y lagos. Y bueno, ahí está el nombre de Villastur y unas, y las tres palabras, pibe, goza y disfruta. Excelente, gracias, Wilson. Hoy sí, ya estamos un poquito más acomodados cuando estábamos haciendo por ahí la descarga de todo. Gracias, Wilson. Me gustan mucho los colores, el juego que hemos tenido y diría mi hija, estamos jugando en este momento con el cubismo. Sí. Así diría ella, yo soy poco para la área de pintura y cultura, ¿verdad? Pero mi hija es la que me ha enseñado y ella me dice, papi, eso es cubismo. Entonces, excelente, gracias, Wilson. ¿De quién es este? Este es mío. Ok, vamos, Marta, Raquel, justo. este logo, pues, lo hice llamativo, digamos, como para una pastelería. El color rojo, pues, es algo que llama bastante la atención y el color como café, lo hice como queriendo decir que era como para un pastel de chocolate o de toffee, ya que los colores pues de alguna otra manera pues llaman mucho la atención. Excelente, gracias. Me gusta ese chocolate derretido. Se ve muy bien, gracias, Marta, Raquel. Siguiente, ¿de quién será este? ¿De quién es este? Variedades que mientras aparece el dueño o la dueña. ¿Este de quién es? Ese es el mío. Excelente, vamos, David. Pues, ese es para un negocio de prácticamente antes era una librería, ¿verdad? Ahora más que todo se enfoca en el área de impresiones, impresión digital y pues los colores de los puntitos son los colores básicos de la impresión, ¿verdad? CMYK. Eso es lo que y pues el azul se lo puse como un tono serio y con una tipografía un poco fluida que no sea tampoco tan así tan como cuadrado, ¿verdad? Excelente, gracias David, me gusta. Obviamente, nomás lo vi, dije yo, esto es impresiones. Por el hecho de que representa esos círculos son muy representativos del ámbito de impresión. Gracias David. Gracias. Siguiente. dueño o dueña Es mío, profe. Excelente, díganos. Pues Camar es el nombre de la marca o el que queremos poner y representan los nombres de mis dos hijas. El dibujo de la granja es porque estamos queriendo poner una pequeña granja de la vícola, ¿verdad? Aunque ahí no hay pollos, pero hay reces. Es que es buena cuando se expanda. Exacto. Y basados en el Logan, calidad e higiene. Excelente, gracias Gustavo. Muy, muy, muy gusto. Avanzamos. Tendríamos esa otra opción, ¿verdad? Exacto, es mío también, porque son dos áreas en las que queremos emprender y esta es más que todo variedad para ocasiones de celebraciones y todo eso. Excelente. Se me ocurre en este momento la pitita para los globos como punto de detalle. Siguiente, ¿de quién es este? Mío, profe, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Fíjese que este lo creamos para un negocio de renta de mobiliario, precisamente el nombre de alquiler, pues eso es lo que a nosotros nos define como alquiler dentro del mobiliario, pues dentro de muchas cosas este y a través del tiempo hemos tratado de lograr de que los clientes a nuestros clientes al identificar este pequeño loguito, pues nos ha servido para que nos identifiquen como proveedores de mobiliario. Excelente, asocien ya la marca. Correcto. Perfecto, gracias. ¿De quién será este? Buenas noches. Buenas noches. Es el mío. Díganos, Silvia. Ese es más que todo una llama para que vean que es el asado a la brasa y al final está en su punto dependiendo cómo desea la carne, ya sea pollo o res o cerda. No sé. O sea, que usted tiene un negocio restaurante. Con mi hija. No, no, no. Pequeño comido. Más que todo. Ajá. Ya están todos cordialmente invitados a ser parte de esto, ¿verdad? Vamos a San Miguel, hacemos la excursión. Hacemos la excursión, ¿verdad? Bien, gracias, Silvia. Muy amable. Muy bien, muy llamativo. Después hablamos otros detalles más. ¿Quién es este? Hola, ese es mío. Díganos, Daniela. Pues, fíjese que hace poco, esta semana, se puede decir, he empezado a emprender lo que son ventas de donitas personalizadas. entonces, pues, me llamó la atención esa donita que está mordida. Amor por la tona, porque hay personajes que realmente amamos y desgustamos el sabor de la tona. Excelente, gracias. Está bien coqueta esa dona. Ok, siguiente. ¿De quién es este? Ese es mío, profesor. Juan Carlos, díganos, Juan Carlos. Es una firma que yo utilizaba para cuando estaba estudiando, cuando estaba estudiante. El nombre de Yonca viene de Juanca, de que siempre dentro del área de estudio dicen, siempre le acortan a uno el nombre de manera de apodo distintivo, entonces era Juanca, entonces yo dije, bueno, entonces sería agarrar la palabra Juan, que es Yon, pero darle otra representación y lo hice así. La caricatura es una caricatura que yo he manejado por años, o sea, dentro de mi ámbito, es algo bien característico y por eso pues lo he combinado. Y por mucho tiempo, digamos, gente pensaba que yo era japonés por la forma en que yo escribía mi firma. excelente, es algo distintivo, me parece. Gracias a Juan Carlos, para no apuntarlo. Ok, ¿este de quién es? Es mío, profesor. Buenas noches. Buenas noches, José. Básicamente, pues creo que el nombre lo dice, ¿verdad? Y tengo un pequeño emprendimiento en el cual me dedico tanto al diseño gráfico y pues de forcía la impresión tanto de banners, elaboración de stickers y por eso la ruedita de colores, ¿verdad? Y también más que impresiones pues porque digamos ya en el ámbito que empezamos, bastante gente también me buscaba lo que son copias, ampliaciones, entonces le fuimos agregando esos servicios y de por ahí nació esa frase también, más que impresiones. Perfecto, gracias José. Me gusta este detalle que está utilizando, el opuesto de los colores, es un juego muy, muy bueno. Gracias, profesor. ¿De quién es este? Hola, teacher, ese es mío, perdone que no he conectado la cámara. No tenga pena, díganos. Hola, lo que pasa es que ese es el emprendimiento que yo estoy realizando en estos momentos. Bueno, HGW es la empresa, si usted se fija ahí está el loguito de HGW Uber y hace poco hice un plan de negocio basado con la marca pero le cambié el nombre y le puse wellness, bienestar y salud. lo tengo que mejorar, ¿verdad? Porque no me gusta mucho pero más o menos por lo verde pues salud, ¿verdad? Bienestar, o sea, tranquilidad. Excelente. me gusta bastante el emprendimiento que llevamos, bienestar y salud es algo que se está vendiendo muy bien en este momento. Así es. Bueno. Siguiente, ¿de quién es este? Muchas gracias, el mío. Díganos, Daniel, no sé por qué lo imaginé. Gracias, gracias. Sí, yo como lo comenté estoy por iniciar o más bien dicho con la expectativa de iniciar un proyecto sobre viverista y prácticamente lo estoy haciendo en el sentido o más bien dicho con el rubro de los cítricos, naranja, mandarina, limón y pues la visión es hacer unas plantas certificadas. ¿Qué quiere decir esto? De que tengan varios parámetros establecidos por el gobierno en este caso y que pueda y que pueda determinar y certificar que es una planta sana que al momento de que salga del vivero el productor, el cítricultor en este caso la persona que cultiva cítricos pues obtenga una planta de calidad y los colores pues hace un juego entre la naranja como normalmente la conocemos nosotros y pues ahí tiene dos hojitas que son de limón o cítricos en este caso y de paso agradecerle al compañero que puso ahí el link para poder hacer los logos muy entretenida la página y uno se divierte realmente creando los logos gracias compañero gracias espero que haya dormido verdad no se haya depelado haciendo ok siguiente ¿de quién es este? mío díganos Zaira este bueno ese negocio es un negocio en potencia verdad porque es lo que me gustaría hacer en un futuro el nombre Venecia Café pues porque he pensado en una cafetería pero una cafetería temática cuando bueno al menos en lo personal cuando menciono la palabra Venecia automáticamente pienso en el canal de Venecia con una persona sentada tomándose un café y disfrutando de un buen libro por eso el eslogan el eslogan el eslogan creo que bueno no se alcanza a ver al menos que le hagamos ahí Zoom dice érase una vez un libro y un café ¿por qué? porque muchos libros empiezan con esa frase ¿no? érase una vez estamos como familiarizados con esa frase por eso tomé ese eslogan se puede apreciar en la en la taza también ¿verdad? unas manos con con un libro y pues los tonos dentro de la psicología del color pues destacaba bastante el marrón por ser algo rústico por ser algo natural por representar a la tierra y que más que el café sobre un fondo blanco que simboliza la limpieza del mismo del mismo logo excelente muchas gracias me gustó la idea muy muy bonita ups no se pueden abrir porque está en un formato no compatible ya vamos a revisar cuál era ¿de quién es este? no tiene dueño mi dueño ¿Cécil es suyo? no no nada que ver es que pensé que había activado el micrófono Cécil no no ok veamos siguiente es mío excelente me imaginé digo por el nombre lo hice pensando primeramente lo blanco del fondo pues en vista de la psicología de los colores de los significados creo que lo blanco significa ese sentimiento de limpieza pureza y a la vez seguridad las letras negras de mi nombre pues lo hice pensando en la presencia la elegancia y el poder el color dorado de las de las hojitas que se ve como una especie de flor pues este contraste me gustó que es entre el amarillo y el el naranja que dan como resultado el color dorado ¿verdad? pues lo hice así porque transmite una buena energía pensando en el tema de que es un un spa excelente gracias el dueño o dueña hola muy buenas noches buenas noches guendi hola buenas noches este es el logo de mi actual emprendimiento somos una marca registrada desde hace cuatro años somos aremi store es una tienda dedicada a consentir a embellecer a las mujeres sabemos que las mujeres nos encanta comprar sobre todo cuando nos sentimos tristes cuando nos sentimos deprimidas comprar como que se vuelve una terapia y aremi significa mágico entonces cada vez que nosotros nos compramos algo es como que surge esa magia de alegría sobre todo cuando esas prendas nos encanta como nos queda o sabemos que al ver algo automáticamente es como que nos llama ¿verdad? cómprame o por lo menos eso creemos nosotras es una marca como tal dirigida sí a mujeres pero como marca registrada estamos registrados también para ropa accesorios calzados y todo lo que tiene que ver tanto para ambos sexos por eso en sí el logo ustedes lo pueden ver en dorado porque desde un principio en sí no se ha pensado solo consentir a mujeres sino que también a caballeros sin embargo hasta el momento ha sido como que un poquito más más hacia mujeres que para hombres el color de dorado desde sus desde sus inicios perdón se sabe que se dirige mucho o se enfoca mucho al buen gusto a ese color que brinda lo estético entonces por eso en parte también elegí lo que era el color dorado así que espero que nos sigan en las redes sociales como arenia store y estamos a la orden para poder consentirlas a todas y a todos gracias muchas gracias Wendy siguiente de quién será el dueño ese sí es mío ok vamos ah bueno este este es nuevo porque es un lobo que estaba pensando en trabajar de esto de marketing verdad para poder ayudarle a la gente y este si se fijan pues hay un como un puntero verdad y este un centro no sé cómo se llama esto pero cuando uno anda buscando un lugar pues anda buscando este por no sé google maps entonces se encuentran esas pequeñas cositas ahí verdad para que puedan encontrar lo que la gente o sea digamos si alguien se promociona conmigo yo le voy a ayudar a que si la gente le pueda pueda obtener este clientes o seguidores verdad eso es perfecto eso permite que los encuentre me gusta me gusta el juego de colores por el hecho de que hace referencia obviamente a una plataforma donde usted y yo consumimos videos constantemente exacto siguiente ese ese fue mi inicio como librería Bereshit Bereshit significa principio la imagen de fondo es un amanecer como pueden notar ese fue mis inicios con ese emprendedurismo de una una librería virtual y venta de biblias y productos hebreos ella es uno de los rubros poco explotados pero muy buenos siguiente pues fíjese teacher que ese es mío también como usted dijo que le mandáramos los emprendimientos verdad fíjese que yo gracias a Dios he recibido un capital semilla y este antes de que mi esposo falleciera pues habíamos hablado de de hacer encurtidos porque a mí me gusta también la cocina y él me dijo que pues que él ha pedido Lozano y y nosotros le pusimos Lozano porque Lozano también siempre va con la salud verdad entonces este en honor a a él es este pequeño emprendimiento que tengo hola se fue moria también y poderle hacer un homenaje verdad excelente excelente ya le hicimos ya le hicimos un homenaje bueno gracias así es gracias gracias siguiente bueno bueno este es un emprendimiento es mi logo prácticamente es como la 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 forma de las iniciales es Smart Solution es un emprendimiento que lo lo más que todo dedicado a lo que es plataformas web sitio web y lo que es correo como llamémosle institucional o empresarial entonces es por eso que una S está como en plataforma está más arriba entonces queremos que que la forma de la S como que decirle a la gente cognitivo así como vemos McDonald's la forma de la M y los pixeles que están ahí como formando lo blanco es como el cada empresa está dejando huella o vamos dejando huella en cada empresa entonces eso es lo que he querido demostrar en ese logo y lo negro que va relacionado a lo a lo informático y también como más podríamos llamarlo prestigio y eso gracias y hemos finalizado hay algún logo que no he proyectado hay un logo que se llama Mariams arte y accesorios yo quería contarle así rapidito la historia de ese emprendimiento dígame Mariams es un emprendimiento ahí está Mariams era un emprendimiento que tuve hace años más de 15 años y fue con el cual inicié en Inzafor facilitando artesanías y ¿por qué la mariposa? porque pues la mariposa es innovadora es vuela 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 alto vuela de un lado para otro pues y es lo que nosotros hacemos como facilitadores ir hacia donde nos llaman a impartir los recursos ¿verdad? y Mariams ¿por qué? porque tengo dos hijas una se llama María otra se llama Marcela y mi nietecita se llama Mariams entonces ahí van prácticamente plasmados los tres nombres en ese logo ¿y por qué el color magenta? porque el color magenta también es creatividad e innovación imaginación y pasión y otras otras cosas que se me han olvidado entonces pero ese emprendimiento pues prácticamente es el que yo le conté que se me vino abajo con lo de la pandemia solamente teacher gracias gracias a ustedes de verdad que muy muy bonitos logos muy bonito el trabajo que han realizado y hoy sí el tiempo tranquilos si usted me dice Miguel pero hoy teníamos que haber visto esto tranquilos los tiempos los acomodamos por eso no se me vaya a preocupar porque me interesa conocerle a usted a través de un logo porque le quieran conocer a través de un logo porque sobre eso yo voy a ir dando el fundamento de todo lo que viene más adelante recuerde que estamos hablando del go to market que tiene que ver con la comunicación que tiene que ver cómo nos estamos proyectando ante los demás y qué es lo positivo y qué es lo negativo entre las paletas de colores que ustedes están utilizando están muy bien las paletas de colores quizás en algunos casos tendríamos que hacer la letra un poco más grande porque se pierde en el texto en otros casos al momento que es muy largo el texto lo logramos perder por ejemplo en uno de los casos el texto estaba permítanme el texto estaba muy largo y por lo tanto me provocaba que se me perdiera la imagen adicional en otros casos tenemos inconvenientes con quizás el punto de el enfoque de los colores por ejemplo tengamos presente que si es en el ámbito digital va a depender 100% de la resolución del dispositivo que se esté utilizando por ejemplo no sé si ustedes lograban ver en algunos casos el color negro y distinguirlo exactamente o distinguir los colores que se estaban empleando como recomendación tengamos presente el uso de los colores con el enfoque de están muy bien los colores pastel pero tenga cuidado que el color pastel no provoque que se me distorsione el texto no sé si me estoy dando a entender solo hágame así o así con la cabecita verdad para saber de que estamos ahí entonces se nos distorsiona en ocasiones el texto por el color que hemos utilizado que ya sea un pastel o sea un color muy intenso y no le hemos logrado hacer el contraste en color ya voy como recomendación pruébelo en diferentes dispositivos haga el logo y ábralo en diferentes dispositivos para que usted tenga una retroalimentación de cómo está quedando este logo no lo vea solo desde el equipo que lo está trabajando porque el equipo que lo está trabajando pues obviamente se va a ver bonito que ahí lo está diseñando pero recuerde ejemplo hay un teléfono que su marca inicia con S ya saben cuál es ¿verdad? que la resolución en cuanto a pantalla es muy muy buena o sea en pantalla en brillo de pantalla es superior a muchas otras marcas de teléfono por lo tanto en este teléfono se vería nítido pero si yo ando un dispositivo de esos extremadamente costosos de 60 70 dólares imagínense cómo se va a ver ¿verdad? entonces esos quizás son los elementos también y aquí viene otro elemento ya lo voy a hablar más adelante el segmento de mercado al que yo estoy dirigiendo mi producto ¿por qué digo el segmento de mercado? si mi producto está dirigido a personas que andan este teléfono del S en adelante pues no habrá ningún problema pero si el segmento de mercado es un poder adquisitivo básico por lo tanto el teléfono que utilizarán o el dispositivo será en la misma línea Francisco perdón pero quería terminar la idea profe disculpe en la psicología de colores los colores pastel ¿a qué rubro mayormente se enfocan o se podrían dirigir los colores pastel? fíjese que en este caso Francisco yo le pudiera decir todos los colores se pueden enfocar a todos los productos hago la aclaración si usted me dice Miguel pero hay un libro que determina la psicología del color sí pero aquí viene el punto del contraste que yo voy a hacer ejemplo yo le pudiera decir vaya y lee el libro de psicología del color es algo así pequeñito como de 400 y fracción de páginas y ahí usted va a descubrir un poquito de información pero ¿por qué traigo esto? por ejemplo casi siempre se asocia que el color amarillo el color rojo y el color blanco van para alimentos porque representa la mostaza la mayonesa y el ketchup casi siempre se asocia a eso pero también estos dos colores de los tres voy a utilizar dos que sería el color rojo y el color blanco que otro lugar lo utiliza podría ser la salud salud pero ¿quién más? las barberías gracias por eso lo estoy haciendo ¿verdad? porque la barbería también lo utiliza ¿sí? y lo utiliza con una psicología propia de color de ellos que el rojo representaba las heridas que le dejaban a las personas y el blanco representaba la toalla donde le estaban secando o limpiando las heridas entonces estoy poniendo este ejemplo Francisco porque yo le pudiera decir el color pastel se dirige más al rubro por decirle algo en la línea de arte informática etcétera pudiéramos ir allí aunque para la informática es más que todos los colores metálicos pero nos pudiéramos ir en esa línea pero aquí va a depender de los contrastes que usted haga por ejemplo hubo un logo que dije me gusta el círculo que han utilizado no recuerdo de quién era donde está el logo y que están los contrastes de colores el contraste de color provoca que por ejemplo yo estoy utilizando un color rojo y estoy dibujando una manzana no sé si ya vieron ese tiktok ya voy entrando al tiktok ¿verdad? estaba dibujando una manzana pero para darle un color más real se utilizó un color verde y eso provocó que la manzana quedara en una forma más convincente de que era algo un producto fresco por poner el ejemplo entonces en este sentido Francisco yo le digo no se case con una psicología del color porque también la psicología del color va a depender de la zona y del segmento a donde nos estemos dirigiendo o sea a pesar del libro que yo le acabo de mencionar hago la aclaración lo leí porque obviamente parte de mi carrera era llevar esto lo leí pero siempre he aprendido que puedo modificar lo que la psicología dice que no se debe pero que sí ejemplo de esto un psicólogo decía a las personas no las podemos encasillar sino que decía el psicólogo las personas son entes cambiantes y por lo tanto sus gustos y preferencias cambian de un momento a otro espero no haberlo confundido más sino que haberle dado por ahí una salida bien siguiente elemento que quiero mencionar aprovechando todos los logos que ustedes han creado fíjese que en este caso de los logos que ustedes crearon ustedes están comunicando una marca voy a hacer referencia a otro al de los asados representa la llama representa el fuego y la combinación de colores que se ha hecho entre el negro y el dorado hace que se represente muy bien la llama el texto que está abajo yo diría hagámoslo un poquito más grande y voy a cerrar con la historia que le dije a alguien que me recordara del nombre Nova ¿quién fue a quien le dije del nombre Nova? a José Medina a mí me dijo gracias José bien Nova volvemos al punto de la psicología lo único que hoy me voy a ir fuera de la psicología del color y me voy a ir a la psicología tal cual del individuo explico el porqué en la época que se estaba haciendo la guerra de las galaxias no la película para que no vayan a decir que solo película los mando a ver no la película sino que cuando se estaba haciendo la guerra de las galaxias tal cual que estaba peleando Rusia con Estados Unidos a ver quién llegaba primero a la luna y estaban con todo este rollo ¿verdad? este pleito de quién llegaba primero en la guerra en la guerra de las galaxias existió un cohete que se llamó el cohete Nova el cohete Nova fue de los cohetes que tuvo mayor impacto en cuanto a su desplazamiento y todo no es el que llegó a la luna pero es uno de los que tuvo mayor impacto y por lo tanto el cohete Nova salió de la atmósfera logró hacer algo que los demás no habían logrado y pues vino una empresa automovilística y dice perfecto nosotros vamos a crear el vehículo y le vamos a poner Nova y crean el vehículo con el nombre Nova la empresa tenía muy buen prestigio le dejo de tarea que investigue cuál es la empresa de la que estoy hablando ¿verdad? la empresa tenía muy buen prestigio pero crean el vehículo Nova hacen el lanzamiento en el mercado hacen un montón de publicidad y todo y cuando llegan a este elemento la gente decide no comprar el vehículo ¿por qué no lo compran? porque no leían la palabra junta sino que la leían separada ¿no? significa que en la psicología de las personas decían ese vehículo no iba a caminar no iba a caminar porque no lo lograron amarrar con lo del cohete como se debía ir ¿me va a decir algo Rosa? no solamente no va no va a servir no va a funcionar no va a funcionar gracias Cecil eso es como lo que está en el libro que nos dijo que que leyéramos o algo así ¿verdad? porque hablaba algo acerca de eso bueno no lo he leído todo ¿verdad? pero que hablaba este sobre que la psicología de la gente era por la perspectiva que tenía de lo que uno quería vender solamente gracias ley 4 si no mal recuerdo hace ratito que no lo he vuelto a leer bien entonces en este sentido no sé quién más levantó la mano para hoy sí no cometer el error de ayer que no le di la palabra yo la había levantado yo que era como lo que utilizó la compañera en en su logo creo que de los encurtidos o de medicina no recuerdo que decía lo sano que hacía referencia a lo sano solamente eso gracias exacto o sea todas las palabras que ustedes utilizan todas las imágenes que ustedes utilizan amárrelas bien y cuando digo amárrelas bien significa que no las dejen al aire Juan Carlos y Daniel con el ejemplo que usted pone del NOVA dentro de la psicología también de los productos también se maneja lo que es el mensaje subliminal entonces en muchas culturas hay palabras que se evitan y unas son que los nombres comiencen con el NO porque de sí o sea de entrada al cerebro le está posicionando con que no puedes no va no no emprende no camina de entrada el NO es un rechazo que nosotros o sea para nosotros son las dos palabras que aprendemos a decir desde pequeño sí y no entonces cuando comenzamos con el NO como que de por sí decimos no sé hay algo que no me atrae algo que no me gusta el no sé qué que tienen los clientes y muchas veces nosotros lo provocamos y eso parte de eso se puede ver en la película que usted nos recomendó que Focus que al Chero le empezaron o sea el mensaje subliminal fue con el número 55 que era con la palabra en la canción que le estaban poniendo en el ascensor y en que en todo momento se lo estaban repitiendo sí muchas gracias gracias Juan Carlos Daniel sí prácticamente lo que dijo Juan ahí y sumado este yo me he fijado que todos estos publicidad mantienen el juego de palabras también es bastante importante valga la redundancia jugar con esto verdad y los mensajes subliminales también de que de que lo van dando ya sea dentro de la marca o dentro de un eslogan que utilizan también excelente gracias Daniel cierro con esto puede comprar en este momento el vehículo Nova se encuentra en Ebay y se encuentra en Amazon búsquelo cómprelo y está al alcance de nosotros no mentira fuera de todo pero si está dentro de esas dos páginas para que vea que todavía se vende y que no es mentira ahí le dejo para que lo busque ya encontraron la marca empieza con C y hasta ahí lo dejamos bien para este día era esto lo que teníamos era la presentación de sus logos y simplemente dar parámetros generales el día de mañana profundizamos ya con el punto del posicionamiento de nuestra marca a dónde la vamos a posicionar cómo la vamos a posicionar y cuáles son los elementos que nos van a llevar a un mejor posicionamiento dentro del marketing digital gustazo haber estado con ustedes feliz noche y feliz gracias buenas noches gracias buenas noches gracias feliz noche buenas noches feliz noche a todos buenas noches gracias